¿Sabías que esta tableta tiene la cantidad y chocolate perfecto para hacer un brownie? Rompe la tableta en cachitos y pon en un cazo con 100 gramos de mantequilla y dale vueltas calentito hasta que se derrita. Luego coge 100 gramos de azúcar, 4 huevos y bátelo todo. Y a la mezcla una cuchara de bicarbonato y una de extracto de vainilla. Después 80 gramos de harina y la batiré otra vez. Después añade la crema que has hecho antes con el chocolate y la mantequilla. Unta bien de mantequilla el molde que vais a usar para echar la mezcla. Y después la pones. Le puedes añadir en este momento un poquito de avellanas, nueces, chocolate o lo que quieras. Húndelas bien para que no se quemen luego en el horno. Mete los 180 grados, media horita. Después puedes hacer mientras tanto una cremita para ponerle por encima con mascarpone, mantequilla, un poco de limón y azúcar glas. Después lo mezclas todo y lo puedes poner por encima. Está deliciosísimo. ¡Oh!